Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas hoy y es que salió una información ahí en el Universal que quiero platicar con todos ustedes y es que aseguran que Chivas está diseñando un plan para traer al chicharito de vuelta a casa ¿Qué piensan de esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con mucho gusto los estaré leyendo Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más y bueno pues sin más preámbulo arranquemos con este video, con las últimas noticias de Chivas y el tema de la posible llegada del chicharito Bueno, pues el Universal publica en su sitio web esta posibilidad o esta intención de que Chivas traiga a Javier Chicharito Hernández y hablan de todo un plan que se ha diseñado Ellos aseguran que la directiva de Chivas estaría analizando la posibilidad de pedir prestado al chicharito en su último año de contrato con Galaxy toda vez que acaba contrato en diciembre de 2022, o sea, le queda esta temporada y una más entonces Chivas planearía pedirlo prestado para el siguiente año ahí Chivas lo que pretende con el préstamo es asumir el 100% del sueldo del chicharito y entonces quedárselo gratis una vez que culmine el contrato a mí la verdad es que me parece no, no sé qué palabra utilizar pero me parece muy difícil que se dé esta situación me parece algo sumamente complicado primero porque el chicharito es la estrella del Galaxy y no es como que el chicharito ande de capa caída el chicharito está haciendo goles por montón en el equipo del Galaxy qué razón o cuál sería el motivo del Galaxy para dejarlo ir primero segundo chicharito les debe de vender un sinfín de playeras al equipo angelino con su número es ídolo lo quieren y tercero el chicharito gana 6 millones de dólares al año 6 millones de dólares al año una suma que yo creo que ni juntando casi a todo el plantel de Chivas se puede pagarse es un dineral lo que gana el chicharito entonces digo no sé el porqué de esta nota puede tener razón o puede estar diseñando el plan yo la única forma como lo vería viable es que de repente entre un patrocinador que sepa que se le van a incrementar sus ventas y le diga Chivas va ahí está la lana no sé Puma por ejemplo que es el de las playeras pudiera ser un escenario pero el asunto es este que en realidad pues no es muy simple porque deportivamente en el Galaxy está muy bien y ni siquiera le hemos preguntado al chicharito si a él le interesa regresar al equipo del Guadalajara en un sinfín de ocasiones se ha encargado de desmentir esta parte de que si lo contactaron que se hablaron con él que si Chivas lo está buscando yo en lo particular lo veo difícil no solamente por el tema económico que habría forma de resolverlo tal vez buscando encontrando un patrocinador sino por el plano deportivo porque lo está haciendo bien el equipo del Galaxy es un imán de taquilla para el equipo del Galaxy y pues en este negocio solo ganaría Chivas porque el Galaxy no obtendría una ganancia y el Galaxy le pagó al Sevilla para comprar el chicharo y después perderían a uno de sus mejores jugadores yo creo que es un tema complicado pero bueno, se vale soñar y si por ahí el Universal saca esta parte pues algo sabrán o algo se está cocinando en ese sentido así es que ¿ustedes qué piensan? ¿qué opinan? ¿lo ven viable? ¿no lo ven viable? ¿les gustaría? ¿no les gustaría? pónganlo aquí abajo en los comentarios y ya saben con mucho gusto los estaré leyendo luego de los pésimos resultados que ha tenido la filial de Chivas que es el Tapatío la directiva del Guadalajara ha anunciado que Alberto Coyote queda destituido de su cargo no ha entregado los resultados que se esperaban si se han dado cuenta ha venido una presión grandísima hacia el proyecto 70-30 encabezado por Marcelo Michele Año que evidentemente no está dando resultados por ahora y se tomó la decisión de cortar el hilo por lo más delgado y darle las gracias a Alberto Coyote un técnico que estaba en la 20 que lo asignaron ahí y que bueno pues en ese sentido hizo la labor que hizo pudo hasta donde pudo entregar el torneo pasado si mal no recuerdo quedaron eliminados en la fase de repechaje entonces bueno pues se tomó esta decisión y Alberto Coyote ha quedado desvinculado del equipo de Tapatío después de que a media temporada la escuadra de Guadalajara ocupe el último lugar de la liga de expansión por otra parte el equipo de Chivas pues ya está listo para su compromiso de este fin de semana contra Pachuca hoy fue el último entrenamiento los jugadores ya trabajaron Víctor Manuel Bucetich también se espera que no haya muchas modificaciones en realidad pues el Rey Midas está contento con lo que ha visto en su equipo con el desempeño que han tenido los jugadores quedó satisfecho con el empate ante Pumas no se diga con la victoria contra Necaxa el empate con Monterrey pues en general los últimos tres partidos le han gustado a Bucetich ya conocemos su estilo ya sabemos cómo es y no lo va a cambiar en lo absoluto entonces se espera que este día sábado pues se den los mismos 11 jugadores con los cuales afrontó el compromiso pasado con Gudiño en la portería Olivas Briseño Chapo Mayorga Torres y Molina Canelo Angulo por ahí el Cone Brizuel Uriel Antuna que serían los jugadores y el caso de de Chuy Godínez los que estarían participando habrá que ver también se abre esta posibilidad de que Oribe Peralta pudiera ser titular yo creo que no estaría de más otorgarle esa opción al cepillo toda vez que que bueno pues ha tenido poca chance y habría que verlo habría que verlo cómo es que funciona arrancando con el equipo del Guadalajara en este compromiso ante la escuadra del Pachuca pero en general pues era un equipo muy similar al que empató contra los Pumas el fin de semana anterior donde quedaron 0 por 0 bien y ya para terminar prácticamente con este con este video bueno pues recordarles es que el Guadalajara tiene dos bajas el caso de Alexis Vega quien sigue trabajando en su rehabilitación tratando de llegar al clásico nacional en su momento y el tema también de Ángel Elchelo Saldívar que presenta una en el bíceps femoral en el tendón una lesión que no le ha permitido estar será bajo evolución como vaya evolucionando para que quede definido el tiempo de su regreso y no será en este duelo contra Pachuca partido Chivas contra Pachuca sábado 9 de la noche en la cancha del estadio Akron aforo permitido del 30% será un duelo transmitido a través de aficionados para México y en los Estados Unidos el duelo es 10 de la noche del este será las 7 de la tarde tiempo del Pacífico a través de la pantalla de Telemundo así es que pues ahí está puesto ahí está servida la mesa para lo que será este compromiso entre el equipo de Chivas y la escuadra de Pachuca correspondiente a la jornada número 9 de la apertura 2021 dentro de la Liga MX en el fútbol mexicano hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós chivas 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 chivas